Hola, soy Natalia Alcocer, la vikinga, y esta es mi portada para Chic Magazine. Ay, mi miedo más grande es que mis papás se murieran. Para mí no tenerlos cerca es muy doloroso, la verdad, creo que no lo he vencido, pero creo que justo el día de muerto se trata de eso, de honrar la vida, de saber que la muerte es lo único seguro que tenemos. Entonces, estoy venciendo este miedo disfrutando en el presente, disfrutando con ellos para que cuando llegue, ay, es que voy a llorar, el día que se vayan mis papás, tener en mi corazón que hice lo más que pude y disfruté lo más que pude aquí en vida. Lo que más disfruta del Halloween, no, es que en mi casa Halloween es, yo creo que más especial que Navidad. Todo mundo decoramos, armamos los disfraces, es toda una situación en casa y en la familia, pero también honramos nuestras tradiciones como mexicanos y ponemos el altar de Día de Muertos, platicamos de los abuelos, de los bisabuelos y tratamos de honrarlos, dejarles cosas ricas y pues todo el mes celebrar. Es un mes para comer, para estar felices, para disfrazarnos de hacer muchas bromas. Mi película favorita del Día de Muertos, bueno, más bien yo creo que de Halloween, A Nightmare Before Christmas, que es el extraño mundo de Jack, porque aparte es la película favorita de mi mamá y es como todos los primeros de octubre nos sentamos todos en casa, la ponemos para que se empiece a sentir ese feeling ya Halloweenesco en casa. ¡Gracias!